Mi Padre omnipotente es, me gano no podré. Dios de milagros y poder, doquier lo puedo ver. Fue un milagro que los astros ordenó. Y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redignó. Fue el mayor milagro de su amor. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro en tu seno. Que así ordenaste en el Sinaí. Que así ordenaste en el Sinaí. Al Rey adorar, grandioso Señor. Y con gratitud, canta de su amor. Anciano de días y gran defensor. De gloria vestido, te damos glor. La Biblia me revela hoy que todo lo creo. Las aves y la bella flor proclaman su amor. Fue un milagro que los astros ordenó. Y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió. Fue el mayor milagro de su amor. Fue el mayor milagro de su amor.